Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y aquí os traigo un nuevo Let's Play de The Vinding of Isaac desde el principio, puesto que The Vinding of Isaac es un juego en el cual si morimos, morimos de todo, o sea no tenemos vidas y reaparecemos al principio del nivel, al principio del juego de hecho. Así pues, vamos a ello con todo lo gordo, y lo primero que os quería decir hoy es gracias, gracias a las 400 personizas que me seguís, si no cada día casi, estáis ahí después de todo 400, ya que se dice pronto 400 suscriptores, madre de Dios. Muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos y por gustaros, que es más importante todavía que verlos, gracias de verdad, les daría más pero sería absurdo, podría pegar los 20 minutos dando las gracias y al final os aburriríais, así que lo dejo ya, dejo de daros las gracias, pero sabéis que os lo agradezco mucho. Y ahora vamos a ir de lleno con el vídeo, a ver qué tal se me da hoy, ya después del primer fail de vídeo en el que incluso he llegado a mamá por primera vez y al final ha resultado que el vídeo ha sido un fail que no se había grabado, ha sido, mi cara, mi cara ha sido legendaria. De estas que cuando la ves, dices, hostia tío, esa cara es, 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 única en su especie. Pero bueno, no lloremos más por lo que ha sido, bueno, por lo que podría haber sido, el vídeo después de dos, es que me pongo nervioso por el tema de 400 personitas, que podía haber sido un vídeo legendario pero eran 40 minutazos de vídeo casi, bueno, así a ojo, porque claro, tampoco he podido ver la duración, porque luego en el archivo me salía que duraba un segundo. Ay, Dios mío. Vamos a la habitación de jefe a ver qué nos encontramos. The Duke of Flags. Vale, tenemos bombas a punta pala, así que vamos a metérselas bien. Bien, versión Uber. Toma, brujaga, que te has comido, eh. Jodón. Qué heavy, tú. Me gustan estas bombas. Bien, la caja de juegos de Isaac. Bad trip. Bombs Arcade y The World. We are the champions. No, The World lo que hace es revelar el mapa, así que vamos a guardarlo para el tercer nivel, que después de todo, The Basement 2 no es un mapa especialmente grande como para utilizarlo. El Flat Penny, que si no recuerdo mal lo que hace es que cada vez que cogemos una moneda hay una posibilidad de que caiga una llave o algo del palo. Eh, poco a poco me empiezo a prender las habilidades, quieras que no. Después de tantas partidas ya puedo aprendérmelas. Oye, esas bombas son la caña, tú. La caña. No. Denegado. No me gusta ese piso. Uf. Tengo tiempo a... Hacérsela comer y mezcla... Bueno, ya se la ha comido. Ella sola. Madre mía. Madre mía, qué daño que hacen esas bombas. Pobre Glutony. La que le ha caído. Yo creo que todavía no se lo cree. Ahí, desde el infierno. Abrasador en el que estará ahora. Estará diciendo... Hola, tío, pero lo que me ha caído. Pero eso no es ni medio normal. Todavía no me lo creo ni yo. No lo va a creer él, ¿sabes? Llaves. Es de las monedas, como había dicho. Veneno. Me gusta mucho el veneno. Sobre todo cuando no me lo tomo yo. Si me lo tomo yo, pues es otra historia, ¿no? Pero el veneno, si no te lo tomas tú... Es gloria bendita. Bolas de acero. Dos corazones espirituales. Y tenemos ocho llaves, así que podemos entrar en la habitación de premio sin ningún tipo de problema. Igual no salen las 99 bombas. Esta partida es también gloriosa. 99 bombas y todas de veneno. Solo de pensarlo, un escalofrío me recorre la espalda. No, no me recorre la espalda ningún escalofrío, pero sería una partida que te cagas encima. Venga, llave. El diente de monstruos. Cada vez que usemos el diente, monstruos aparecerán. Monstruos o monstruo o como quiera Dios que se diga. ¡Bumba! Le podemos dañar, pero no nos tira ningún objeto, por si alguien se lo está planteando. De hecho, yo me lo planteé el día que salió. Porque se le puede dañar, ¿eh? Se ve como le dañas. Ya casi podía haber dejado la hoguera. Tampoco pasa nada. Los enemigos se dañan al pisarla. Salvo este, que se ve que se ha vuelto más over. Otra llave, venga. Venga ahí. ¡Coño! Lo había desbloqueado antes. Para desbloquear a Steven, que es la versión alternativa de Gemini, lo que tenéis que hacer es matar primero... Bueno, primero no. Bueno, sí, sí. ¡Qué carajo! Matar primero al bebé y os saldrá un logro. Algo así como el que viene del futuro. Y sale la sombra de estos dos personajes. Lo he dicho primero... Perdón, es que he dicho primero matar a Gemini. No, lo que tenéis que hacer es primero matar al bebé. Y así os sale él. Little Steven. Vale, ya tenemos otro objeto desbloqueado. De hecho, míralo. Es este. O no. Pues no lo sé, la verdad. Mira, sí, cojones. Y ahora tenemos un tumorcito. Bebé alternativo encima. Madre mía. Qué buena, ¿no? Lo he desbloqueado antes en otra partida. Que da la casualidad de que no he grabado mi voz. Así que ha sido como mejor... Mejor déjate de esta partida. No la subas que una partida sin voz. Pues es muy aturida. A los que a nadie le gustan las partidas no comentadas. Espera, disparadme aquí. Disparadme, he dicho, cojones. Ahí no. Aquí. Bueno, ahí abajo pues también me sirve a lo que lo pienso, ¿no? Ahí. Muy bien. Os amo, os quiero. Espera, primero vamos a entrar, vale. Venga. Bombaca o diente. Bombaca. Y todo habla. Bombaca, que esta bomba hace mucho más daño que monstruos y la podemos dirigir mucho mejor. No la voy a tirar contra estos porque estos no sufren daño de esta clase de bombas. Es la bomba veneno. Hoy estamos venenosos, ¿sabes? Uy, la garganta. Uy, esta máquina. Antes me gastó 30 monedas en una de estas y no me ha caído en nada. What a goof. No sé qué me da esto. Habría que mirarlo. ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Es para compensar la de antes o qué? Se caga la perra, macho. O sea, antes no me sale nada y ahora me salen 4 trinkets. A ver. Tenemos The Tick, que sería el escarabajillo ese. When entering, cuando entramos en habitaciones de jefes, los jefes spawnean con un 15% menos de vida. Y uno de tus corazones es restaurado. Está bien. Y el otro que me interesa, porque la llave no la quiero, sería el Guat Ruth. Incrementa la velocidad. Y formé el increase de damage. No sé qué hace eso exactamente. Así que yo creo que me va a coger el escarabajo. Porque tenemos bastantes llaves y el Guat Ruth tampoco es que me sea muy interesante. Así que nos vamos con esto, ¿eh? Hostitud que viene. Ahora nos faltaría la habitación de premio. Vamos a entrar ahora. Si no me matan en el camino. Joder. La que me ha caído en un momento. No, no quiero ese corazón. No me interesa. Bueno, no pasa nada. Diez bombas. Puta madre. ¡Ay! No, por ahí no podemos pasar. Deja de intentarlo. Es imposible. Tenemos muy pocos... Muy pocos peniques. Muy poco dinerito. Así que nos vamos a ir ya, yo creo, a la habitación del jefe. O al menos nos vamos a ir acercando poco a poco. ¡Uh! Hombre, ¿quieres que no? Esto me facilita a mí las cosas. ¡No! Bueno, ahora el corazón de arriba no le voy a hacer tantos ascos, ¿eh? Este tampoco. A ver, ven aquí. Bueno, el de arriba a la izquierda. Ven aquí, bonito. ¡Mmm! Corazones para la batalla contra la madre. Es más dura de lo que parece. He llegado una vez y casi la mato porque tenía una muy buena combinación de objetos. Tenía lágrimas cuádruples, además mejoradas porque al chocar contra un objetivo se multiplicaban en dos e iban en las direcciones perpendiculares a la que... O sea, lanzamos una lágrima hacia allá y las que al chocar contra el objetivo irían hacia arriba y hacia abajo. Una pasada. No vamos a coger esa calavera, no nos interesa. Arriba y abajo irían las lágrimas. Eso por cuatro. Más dos power-ups que he cogido de daño más dos. El daño que hacía era brutal. Ir con esa combinación a madre, pues, que ha sido el combo de la muerte. Claro, casi la mato. Me ha faltado un 10% de la vida. Pero al final, pues, no he sido capaz de matarla. Y me ha matado ya a mí porque ella me quita un corazón y medio de vida cada vez que me da. Lo cual no es precisamente poca cosa. ¡Cabrón! Y ahora no le voy a hacer ascos al corazón que tengo allá abajo. Lo estoy viendo ahora. Vamos a ir a por él. Eh, mierda. Tengo que abrir un boquete. Me vendrían bien las gafas de rayos X ahora. Para ahorrarme esas bombas. Vamos a dar la vuelta entera, que no me quiero gastar dos bombas en abrir dos boquetes. Tal como tampoco tenemos a nadie aquí, no nos van a incordiar. No me voy a meter en la habitación de desafío, que con tres vidas no me las quiero jugar, ¿eh? Así como así. Uff, a ver qué nos sale. Vale, jefe nuevo, esto no lo he visto nunca. De husk. O igual no me suena a mí de haberlo visto nunca. Qué mal dirigido. Toma bombaga que te has comido, cabrón. ¿Qué tal te has sentado? Como mierda, ¿no? ¿Te has sentado? ¿No, cabrón? Ahora, venga, muérete. Joder. Cantidad de moscas. Ya está. Leche, un corazón extra. Muy bien. Así, así sí. Oye, pues ha sido facilito el jefe, ¿no? Con la bomba está veneno. Me cago en la puta, qué cantidad de daño que hace. Casi me gusta más que la combinación de antes, aunque tenga menos vidas, porque antes he ido con ocho vidas. Lo cual no es precisamente poco. A ver, con estos enemigos mucho cuidado. Aunque disparen en diagonal en esta sala, nos pueden partir los esquemas sin que nos se alejan cuando les matamos, ¿eh? Así que nos ha salido una habitación bastante propicia, una habitación abierta, y no un pasillo, como tienen por costumbre salir. Cada vez necesitan menos golpes para ser reducidos a la mierda esa de moco, ¿vale? No os preocupéis por eso, porque no tenéis que bajarle siempre la misma cantidad de vida. Venga, va. ¡Muérete! Ya está. La llave, y vamos a explorar un poquito por aquí. Genial. Puta mierda de habitación. No me gustan esos bichos. Menos mal que estaba curado ya de... Bueno, curado no. Que ya estaba en esa invulnerabilidad temporal que te dan cuando te dañan. Si no, el barrito de dinamita me hubiera hecho mucha pupita. Y aún así, hemos perdido ya dos corazones. Dos corazones hechos y derechos. ¡Venga, eh! ¡Peta! ¡Cabrona! Eso ha estado bien, mira. Así que me ha gustado esa bomba. ¡Jodó! ¡Qué maneras de saltar, ¿no? ¡Cabrón! ¡Madre de Dios! ¡Qué maneras de saltar! ¡Otra vez esta puta habitación! ¡Mierda, Mati! Un corazón solo. ¡Buah! Bueno, no hemos encontrado la habitación de premio, así que vamos a seguir buscando. Pero ya de entrada no me gusta, ¿eh? Que iba muy bien la cosa con las bombas de veneno. Y se nos ha cruzado. Era... Le he dado sin querer a... Vale, se puede guardar. Menos mal. Vamos a buscar por arriba. Esto, esto... Esto es para mear y no echar gota, tío. Tío, me ha matado mi propia bomba. Se me ha ido el dedo. Sí. Tenía que poner... Esta carta tendría que ser diferente ahora. Tendría que ser... He sido lo suficientemente tonto como para tirar mi propia bomba y que me mate a mí. Barra, eres tonto. Venga ya, tío. En fin. De nuevo, os doy las gracias a los 400 suscriptores que estáis ahí. Y me despido. Paz y mucho vicio. Nos vemos en el próximo Let's Play de The Vending of Isaac. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.